... Los chicos de la escuela Manuel Belgrano tienen radio en vivo, con música en vivo y muchas cosas más. Cada mañana y cada tarde, cada uno de los cursos, mes a mes, tiene su propia radio aquí en el mismo establecimiento educativo. Los conocemos. Los agricultores escogen las semillas de las mejores plantas para la próxima siembra y así consiguen plantas con características nuevas. ¿Cómo te llamás? Alan Becerra. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿A qué grado vas? Séptimo. ¿Y vos? Francisco Embrino. ¿También de séptimo? Sí. ¿Hacen radio en vivo? ¿Siempre en los recreos, durante la clase? ¿Se escapan de la clase para hacer radio o no? No. ¿Cuándo la haces? Cuando, antes de entrar Laura al aula y cuando dicen la bandera. Bien. ¿Y qué dicen, por ejemplo? ¿Qué cosas dicen en la radio? La humedad, la temperatura, la efeméride, los cumpleaños. Ah, ¿también pasan todos los cumpleaños de los chicos de la escuela? Sí. Está buenísimo, ¿no? ¿Y música qué ponen? ¿Ponen algo de música o no? Sí, Karina, todo eso. Karina, Gaporni. Sí. ¿Folclore? ¿Algo? A ver, pinto. Pinta más Karina, ¿no? Sí. Pinta más Karina. Y a la tarde también, ¿lo hacen esto solamente a la mañana? A la tarde también. Turno mañana y turno tarde. Sí. Bueno, ¿y les gusta esa radio? Sí. ¿Quién es el locutor, por lo general? ¿Vos o quién es el que habla más? Él. ¿Vos tenés cara más de charlar? Sí. Bueno, ¿alguna vez va a hacer radio en serio o no? No sé, que se da. Vamos a ver. ¿Por ahí les gusta esto? Sí. La célula adopta unos rasgos u otros según las instrucciones que contienen en sus genes. La modificación genética permite pasar un gen de un ser vivo a otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!